Los indios se reúnen De todas las regiones Comparten su alimento Canción y tradición Y las invocaciones De los hijos del sol Más allá del arco iris Mucho antes se conoce Crecía un mundo en silencio Fluyendo como el agua Como los ríos de América Fluyendo como el agua Y como el agua Como el agua Y como el agua Florecieron aquí Del Yukon a Cochabamba Y del Potosí Y la tierra del fuego Huele a los misterios Que vivieron ellos Respira en la tierra Y en las piedras Y en los cerros Y ahora Y ahora Regresa a este mundo Fluyendo Como el agua Como los ríos de América Fluyendo como el agua Y como el agua Y como el agua Y como el agua Y como el agua Que fluyen Que fluyen sin pausa Y luego se besan Con las olas Son como la sangre Que fluye en nuestras venas Son nuestro futuro Y nuestro ecosistema Y cuando el hombre Y cuando el hombre Y la mujer Hagan su obra Regresarán al mar Regresarán al mar Como los ríos de América Fluyendo como el agua 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 Amén